Ariana tiene un tumor germinal con diabetes y sin vida central en hipófisis. Es un tumor que sí, por sí solo, separado, existe en un montón de casos, pero en conjunto, como lo tiene ella, lamentablemente es el 5% de la población mundial. Para explicar un poquito y lo entienda la gente, el tumor germinal normalmente nace en lo que es en ovarios y en testículos y termina en cerebro. En el caso de mi hija, digamos, fue totalmente inverso. Ella comenzó en cerebro, comenzó en hipófisis, con diabetes y sin vida central en conjunto y todo esto a los médicos los desconcertó porque, digamos, son casos muy raros. Está dentro de las enfermedades poco frecuentes y también de las enfermedades raras que le llaman ellos. Así que en la parte convencional, digamos, no hay mucho más para hacer, pero bueno, pudimos lograr a través de un oncólogo particular, de una persona que agradezco mucho a Lucía, que fue quien me ayudó en Buenos Aires para poder verlo y contactarnos. Le llevamos todos los estudios y bueno, y ahí el médico nos dijo que, bueno, convencionalmente no se podía repetir ninguna de las dos cosas que ya le habían hecho, ni quimio ni rayos, pero que sí existían, digamos, unas vacunas, que son unas vacunas de muérdago rojo, que se preparan en Estados Unidos y bueno, nos dieron un 40 o un 50% de, digamos, de mejorar la calidad de vida y de tratar de lograr que este tumor no siga avanzando. El tema que, bueno, estas vacunas son complicadas porque, digamos, su costo es complicado. Están en dólares, nos sale 30.000 pesos la caja, que trae 8 unidades, y ella se tiene que colocar 3 por semana, 3 vacunas por semana. Es decir, es una caja y media barra 2 por mes. Hay que comprar las vacunas, sí o sí, hay que arrancarse el tratamiento y no hay que interrumpirlo. Eso es primordial, ¿verdad? Exactamente, exactamente, porque en el caso de que nosotros no podamos comprar la caja siguiente, el tratamiento, digamos, ya después nos sirve. Bueno, ¿cómo hace la gente para colaborar? Mirá, te cuento, estamos haciendo, cuando ella bailaba, justamente los profesores de Zumba, donde ella iba antes, van a hacer una máster de Zumba el sábado 23 de marzo, a las 18 horas, en el Salón de Jujuy 863. A su vez también tenemos una cuenta en el Banco Provincia, donde todo aquel que pueda y quiera colaborar, se lo agradezco de corazón. Bien, y a esto se suma también, a esta situación se suma, el hecho de que tu marido, papá de arena, no tiene trabajo, ¿verdad? Exactamente, lamentablemente en el mes de octubre, en la empresa donde él trabajaba, lo despidieron, trabajaba en una empresa de seguridad privada, anexada al Banco Provincia, lo habían trasladado a Buenos Aires, y bueno, allá por pedido médico teníamos que estar ambos padres, entonces él adjuntaba los días de Franco para poder tener los días de quimio, y lamentablemente, bueno, lo despidieron después de ocho años de trabajar. O sea, que la necesidad también es que si alguien tiene un trabajo que pueda aportar con eso, también ayuda y mucho, ¿verdad? La verdad que sí, porque estamos en una situación bastante crítica, porque, digamos, estamos con una obra social con el Fondo de Desempleo, que tiene muchas limitaciones a la hora de la cobertura de los viajes a Buenos Aires, así que necesitamos consumo, urgencia, lo que sea.